Se llevó a cabo el cuarto concurso estatal de aparatos y experimentos de física 2014 en donde alrededor de 10 jóvenes presentaron sus proyectos en las modalidades de experimento, aparato de uso didáctico y prototipos de aplicación tecnológica. En dicho concurso participaron planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca y del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios y cuyo objetivo fue promover la participación de los estudiantes de bachillerato en el diseño y desarrollo de aparatos tecnológicos así como experimentos y prototipos para la enseñanza de la física. Creo que eso es lo más importante para los chicos en el aula es muy difícil, se hace demasiado teórico, si nosotros nos llevamos un poquito los materiales de uso didáctico en la aplicación del aula esto se hace más creativo, el chico empieza a innovar y a aplicar conocimientos podríamos decir al inicio de manera inconsciente y al final sabe que está aplicando ya algún principio físico que sus maestros les enseñan en las aulas. Los finalistas de cada modalidad representarán al Estado de Oaxaca en el vigésimo tercer concurso nacional de aparatos y experimentos de física a nivel nacional que se realizará en el mes de septiembre organizado por la sociedad mexicana de física. Tenemos este segundo lugar a nivel nacional con el plantel de San Antonio de la Cal, hace un año tercer lugar con el plantel de Huitz, entonces sí Oaxaca se ha distinguido, afortunadamente tenemos jóvenes talentos en nuestro estado. Entre los trabajos se pudieron presenciar los principios básicos de física, de pascal, ondas, lanzamiento de proyectiles y magnetismo tal como el de los participantes del Cobau de San Antonio de la Cal. Nosotros somos del colegio de bachilleros del Estado de Oaxaca, plantel 44 de San Antonio de la Cal, mi nombre es Azul Toledo, Monserrat Gutiérrez y Jorge Hernández. Nuestro prototipo consta de una tira de imanes y una base de madera, la característica que tienen estos imanes es que su polaridad está localizada a su anchura, que quiere decir esto, norte arriba y sur abajo. Bueno, nuestro prototipo funciona de esta forma. La levitación magnética se hace efectiva gracias a la repulsión que existen entre el polo norte y norte. Como podrán ver, levita. Así es como funciona este prototipo y de forma rectilínea. Ahora si quieren ver la rampa magnética que funciona de una trayectoria curvilínea. Así es como funciona. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.